Cuando recibes tu tarjeta de débito Cash App tienes que configurar el número PIN. ¿Y si quieres cambiar el PIN de tu tarjeta? Es muy fácil. Coge tu teléfono y abre la aplicación Cash. A continuación, toca el icono de la tarjeta en la parte inferior. Desplácese hacia abajo y busque cambiar PIN. Pulse sobre él. Primero tiene que introducir su antiguo PIN. Después de introducir tu antiguo número PIN puedes introducir tu nuevo PIN y confirmarlo. Así es como puedes cambiar el número PIN de tu Cash App.